¡Hola amigos! Continuamos con más de The Journey, el trayecto aquí en Whimper Games Vamos con un nuevo capítulo de la historia de Alex Hunter Señores y señores, pónganse cómodos porque ahora viene más de esta fascinante historia Recuerden que llegamos ustedes cortesía de TracyGames1.com, un nuevo sustituto Nuevamente sustituto, Alex Hunter No hemos podido pegar la titularidad con el señor José Mourinho con todo y que hemos tenido buenas actuaciones, ya llevamos 3 goles en Liga Premier Pero aquí estamos, en el quinto compromiso de la Liga Premier Sale Zlatan Ibrahimovic y entra Alex Hunter Así que muy concentrado Vamos a estar acá para que tengamos otra buena actuación Está ganando el United un gol por cero en el minuto 62 al campeón Sniper y pelota en profundidad, Mariquito Rojo Centro y el gol, Centro y el gol, Walker, derribado No pasa nada, no pasa nada, pero Ya comienzo a meter ahí y a generar peligro Alex Hunter desde el comienzo del compromiso www.crazygames1.com Vamos a traer, Walker, toca, Mariquito Rojo Esto lo voy a alquilar a los amigos de Crazy Game Bien la individual, Hunter, la pared, ahora con Walter Péguele hombre, péguele, tapo Smeichel Kasper Smeichel, el hijo de Peter Smeichel La leyenda del Manchester United El portero protagonista de aquel título del 99 Cuando el Manchester ganó la Champions en el último minuto Derrotando al Bayern de Múnich Bien, tocando Uy, a nadie ese pase de Wimper Ay, que de Wimper, de Alex Hunter Alex Hunter, ahora La individual, se quita uno, se quita dos Vamos, pisando el área, de pierna azul Péguele, 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 péguele Tapo Smeichel Hay que hacer un poco más para poder superar a Kasper Que es bueno, eh Es bueno, de verdad, de verdad En cortico Me quitaría con Hunter El centro y el gol, centro y el gol, centro y el gol Cabezazo defensivo ¡Carrigo! Otra vez Kasper Smeichel Espectacular Recuerden 4, 5 y 6 de noviembre es el Expo Game Fest Vayan a Instagram Ahí está grande Wimper Y mi Instagram personal Arroba Will Castellano Y arroba Wimper Games Ahí está la base del concurso Para que tengan entradas gratuitas Al Expo Game Fest A los que viven en Caracas A los que viven cerca Que quieran venir a la ciudad Caracas Allí estaremos en el Expo Game Fest Vamos Pelota en profundidad Carrey Buena para Hunter Corta en el fondo ¡Puitch! Ahora sí, Hunter Minuto 89 No hemos tenido El mejor compromiso del mundo Pero Una buena evaluación Pisando el área Bien en el fondo Termina el compromiso Rapidito termina este compromiso 7.2 fue la actuación De Hunter Victoria con gol de Walker Esto no es tan positivo Pero bueno Nos vamos aplaudidos de Old Trafford Aplaudido Ahí me quitaría esa brasa con Walker Bien Y bueno Aquí está nuestro rendimiento Nos pedían 7 Hicimos 7.2 Mándalos a dormir Anoté un gol No pudimos Pero llegamos al final así Perdemos la sensación Atención Walker Hola ¿Qué pasa con tu teléfono? He estado texting Sí, he estado busy No, no Es Imbécil Este Walker Me está cayendo medio mal Toma asiento hijo Aquí estamos Y otra vez con este Ponce A ver A ver Mira Quiero que te vayas a saber Que te ratinga muy alto Aquí Adiós Me siento que se ha ido bien Como que estoy realmente Siguiendo en el equipo Pero creemos que es la hora Que te salga en Long Road ¿Qué? Préstamo ¿Por qué? Esto es un error No, no, no Esto es un error Ah, para la Champions Y tres equipos Este señor Alex Hunter Va a préstamo Claro La llevada de King Nos complicó Miren, bueno Nos está ofreciendo El Aston Villa El Newcastle Y el Norwich Ah, yo creo que me voy Por las urracas Estadio St. James Park Me gusta Vámonos a la urraca Que excepción, eh Toma un giro La carrera de Alex Hunter Sale del Manchester United En préstamo Al Norwich Al Newcastle United Estarán esperando Tu próxima semana En su área de entrenamiento Ok No digas nada Hunter Volverás Alex Vámonos a tu nombre No digas nada No digas nada Voy a forjar tu nombre Lo haremos Ah, decepcionante Pero Epa Ah, rompió el teléfono Como si tuviesen barato Este sí es marisco Recójalo, hijo Recójalo Ahí está, mira Está partido Ah, mira Le escribe a Walker Igual que no responde Filodapo Abuelito Gracias Nos trajo una hamburguesita Abuelito Estas oldes Están teniendo Están teniendo ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Tres? ¿O cuatro? ¿Eh? Mi papá nunca me construyó esa sala de jugadores No, bueno La vida no siempre te da lo que quieres ¿No? Dejame ir No, mi papá Bueno, sí Dejame ir alone David Beckham se fue a Preston ¿Qué es el proceso de él? Vamos Vámonos No siempre las historias de préstamos terminan mal Así que ánimo Ánimo Vamos entonces a ponerle corazón al Newcastle United Ya estamos en las instalaciones de Newcastle Estamos acá El hogar de las urracas Sigue teniendo por supuesto Alice Hunter una rencilla con su papá ¿No? Unos sentimientos con el tema ese de su papá todavía está ¿Están jugando que Fifa? Oh William ¡F**k you! Otra vez ¿Dónde está mi postal? Del mismo lado El William ¿Dónde está mi postal? ¿Esto es William? Vaya No te había visto desde que saliste de la Premier League Jamás a ver que hay que haya costado Toma Ah Fairplay mate Fairplay Welcome to Football Heaven Hey I know it is not the Premier League but still proper professional Ah Ya le bajó un poco Ya le bajó un poco Se le bueno que se hicieran amigos Joderos 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 Mi juego ha cambiado por lo mejor Desde que he estado en el final ¿Qué estás haciendo aquí? En esta entrada Agostino ¿Dino? ¿Dino? ¡Oye Dino! yesterday de la sorry excuse for a footballer loitering out in our always Alexander Welcome Welcome Mr Agostino Dino 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 por favor William te quedaría bien Si claro somos Old friends meaning Daniel mentioned you were at the academy together Yeah chemistry on the pitch is of the utmost importance It is everything I am so glad you two are so close It will help bring together the rest of the squad En el rechute que ahora vamos a hacer amigo de William de Danny y este es Dino que problema tiene no sé de plata pero no tenemos para apretar el plata a nadie me encanta esta idea que seamos ahora amigos listos para incendiar la liga bien, bien, bien vamos a hacer la combinación perfecta ahora Danny Williams y Alex Hunter ah ok, bien bien, bien, bien soy un Atlético de la Liga tengo un lugar para quedarte es pequeño pero cómodo me voy tengo una reunión con el jefe ya quiere estar en el entrenamiento mañana bien bueno va a comenzar entonces esta aventura de Alex Hunter con el Newcastle United vamos a echarle bola vamos a ponerle vamos entonces a olvidarnos del Manchester United y a transformarnos entonces en las urracas a ver, escuchemos colapsamos todos ah, comienza una banca bien, es justo, ¿no? sí, es justo guardando todo mejor para el final que fe vamos chicos, hagámoslo no le gusta mucho forza es medio italiano bueno, es italiano, ¿no? bien, vamos a escuchar entonces la ovación del ingreso de Alex Hunter tampoco fue que saltaron y se volvieron locos normal pero bueno una evaluación que la podemos hacer estamos empatando a cero con el Black Bull Rovers el debut Hunter toca Anita Anita ya nuestros compañeros de siempre ya no son los mismos ya no tenemos a Pogba a Rune a Mkhitaryan Valencia a Smalling nada de eso ahora es Anita Chola Meobi como lo ven acá así que bueno a acostumbrarnos a Aiden de los nuevos jugadores de este Newcastle United un equipo con muchísima tradición en Inglaterra que lamentablemente descendió bueno, en la vida real creo que es Benítez el entrenador atención buen pase disparo a la cota por el portero tapa al Black Bull Rovers se salva esta vamos lo hacemos una vez más en el minuto 78 ahora Hunter pelota en profundidad buscando a Gini uh, pasó vamos a ver insiste Hunter buena la individual se quita uno se quita dos Alex cae uh seleccionó Alex Hunter señores oh oh seguimos en el piso nos lesionamos después de ese golpe ah, pero es el brazo estamos bien de pierna después de ese brazo bien ya estamos en acción nuevamente ese es el colmo que después del préstamo ahora nos lesionemos Hunter pelota en profundidad buscando a Astro Astro con Hunter vamos Alex tapó el portero buena buena llegada nos venimos ahora para acá minuto 82 remate madre mía BR que golazo señores que golazo nos acaba de hacer Ledham Santa María miren no me lo esperaba bueno lo quité por sin querer vamos a tragar agua ajá bueno a levantarnos minutos 83 por lo menos a conseguir el empate buena carrera 7.8 esa es nuestra actuación hasta el momento Hunter con el individual vamos a ver si nos da chance para pegarle pelota desviada en un contrario ahí tiro de esquina cortesía de CroisiGames1.com el mejor lugar para comprar y alquilar videojuegos de Play 3 y PlayStation 4 Hunter tal vez hace un defensivo le queda Henley Anita a nadie Astro si Astro dámela bien Hunter se le iba a dar al Astro Hunter toca con Anita Anita con si socó le queda Hunter buena buena tapó el portero nos comimos esa que buena la jugada del Newcastle minuto 85 hay que intentarlo lo hacemos una vez más Hunter viene se quita uno bueno gira tiene que retroceder Traoré con la pelota Anita pelota filtrada buscando a Hunter consigue Hunter buena pared le queda golazo Astro gol del Newcastle United Armstrong tras un rebote en el área coloca el compromiso uno por lado golazo de CroisiGames1.com el mejor lugar para comprar y esquilar videojuegos de Play 3 y Play está eso el 4 atención que la roba bien Hunter se viene una lo gana Hunter bien allá en el fondo el Black Bull Rover casi 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 si soco vamos que lo ganamos sobre el final Hunter lo ganamos lo ganamos pelota bien Hunter con el desborde va al centro va al centro centro y el gol centro y el gol centro y el gol leviado buen centro buen centro me está gustando el ambiente en Newcastle termina el compromiso empate por lo menos logramos levantarlo por lo menos logramos levantarlo el rendimiento no es el que esperamos la gente incluso un poco decepcionada pero vamos a agarrar el ritmo tranquilos que estamos llegando a Newcastle este fue nuestro juego inicial nuestro primer compromiso en el estadio de Sanjay's Park las urracas miren nos pedían al final fallamos pero a ver tenemos entrevista primer juego en la Champions así como me siento no en la Premier League pero bueno me siento diferente fíjense que subo subo DT y subo seguidores con esta respuesta dándole valor a la liga hazle un comentario sobre el empate un punto ganado o dos perdidos no dos perdidos aunque al final bueno siempre se puede ser mejor y decepcionados somos mejores claro esto no le gusta al director porque a lo mejor le gustó el empate pero a los fanáticos si les gustó que estemos decepcionados porque mostramos la grava veían la grava tuviste una gran oportunidad de gol pero no la concretaba coño tapó el portero dime que el portero tuvo una buena actuación a ver estas cosas pasan conseguiré para la próxima tengo que dejar el presidente este tipo de cosas exacto buena respuesta pasó Karen Karen ahí metiéndole presión a Alex pero ya está bien oh lo de la lesión la lesión descanso y gimnasio no necesito ser smart Alex no necesito ir a full speed todo el tiempo no 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 yo juego mi intensidad exacto bien vamos a dejar este capítulo hasta acá señores como siempre se los digo muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo capítulo Danny Williams que es nuestro amigo estamos en el Newcastle si es primera vez suscríbanse a nuestro canal déjen like compartan el video en las redes sociales Wimper está aquí para quedarse señoras y señores muchísimas gracias a todos ustedes recuerden enviarle un disparo a la luna y un ánima chau 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 chau